Este es el aspecto que presentan los viñedos de Atauta, heladas de hasta 2 grados bajo cero, han provocado que en algunas zonas los brotes se hayan quemado. Se calcula que en los terrenos más dañados se puede perder un 50% de la producción, aunque gracias a que los brotes son recientes se salvará la mayoría. Hemos estado unas horas en temperaturas inferiores, entre menos uno, menos dos. Supongo que en alguna zona un poco más de vaguada la cosa haya podido llegar a 2,5 o bajo cero y ha provocado algunos daños. Los cambios de temperaturas están jugando malas pasadas a los agricultores y viticultores de la provincia. Bienvenidos, es jueves 3 de mayo. Vamos con nuestro sumario. Las empresas privadas y entes públicos que colaboren con la celebración del 2150 aniversario de Numancia podrán estar sujetas a beneficios fiscales de hasta el 90%. Hoy en Soria se ha realizado una jornada divulgativa para empresas con el fin de explicar cómo se gestionan las aportaciones. Las empresas que estén interesadas en colaborar en estos proyectos después podrán desgrabarse, dependiendo de la vía de colaboración, hasta un 40% o incluso un 90% de su donación. El Pleno de la Diputación ha respaldado por unanimidad facultar al presidente para que apoye la ampliación de capital de Soria Futuro, entidad de capital riesgo que va a quedar con una dotación cercana a los 3 millones de euros gracias a la entrada de la Junta de Castilla y León. Alberto Escasis sufre una micro rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda y será baja para los próximos dos partidos. Además, Diamanca sigue arrastrando molestias en el aductor y es duda para el encuentro de sábado ante el Valladolid. Precisamente hemos hablado con un exjugador de conjunto blanquivioleta que ahora defiende los colores rojillos. Lo vemos en el Tiempo de Deportes. Cielos despejados y una lenta tendencia de los valores a la alza es lo que depara la previsión del tiempo para mañana. Poco a poco parece que van remontando las temperaturas, lo que se empezará a notar a partir del sábado con máximas que el domingo podrían rondar los 23 grados. Las empresas que estén interesadas en colaborar con proyectos enmarcados en el 2150 aniversario de Numancia podrán desgrabarse dependiendo del tipo de colaboración entre un 40 y un 90% de su donación. De esta forma se ponen en marcha las bonificaciones fiscales para hacer más atractiva la participación de las empresas en el evento. Las empresas privadas y entes públicos que colaboren con la celebración del 2150 aniversario de Numancia podrán estar sujetas a beneficios fiscales de hasta el 90%. Hoy en Soria se ha realizado una jornada divulgativa para empresas con el fin de explicar cómo se gestionan las aportaciones que se hagan en el marco de la conmemoración. Las empresas que estén interesadas en colaborar en estos proyectos después podrán desgrabarse dependiendo de la vía de colaboración hasta un 40% o incluso un 90% de su donación. Las bonificaciones se extenderán hasta el próximo 2019 para que los empresarios puedan beneficiarse de ellas también durante la celebración del Centenario del Museo Numan Tino. Desde su delegación explican que son varias las empresas que se han interesado tanto a nivel nacional como internacional por esta medida. El fin es dar a conocer la marca fuera de nuestras fronteras. El reconocimiento de nuestra provincia a nivel internacional, una cierta rentabilidad a los empresarios que pongan Numancia 2017 dentro de su actividad o de su campaña publicitaria y el tercer hecho es ese beneficio fiscal que se tiene. Por el momento están a la espera de una nueva reunión de la Comisión Nacional de Numancia. En ella han de presentarse proyectos en los que se haya estudiado la viabilidad económica. En unos meses se presentará un libro digital en tres dimensiones sobre el yacimiento y la investigación sobre los campamentos romanos de Renieblas. Son solo algunas de las actividades con las que se dará continuidad al 2150 aniversario de Numancia. El Partido Socialista solicitará mañana en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León que la Consejería de Economía y Hacienda ofrezca información de los proyectos financiados con los fondos de compensación interterritorial. Pedir además que se conozcan a priori qué proyectos se van a acoger a esta financiación y establecer medidas para que los fondos sirvan de forma efectiva para corregir los desequilibrios entre territorios. Además en el transcurso de esa rueda de prensa Ángel Hernández ha respondido al consejero de Sanidad que ayer afirmó que ofrecer incentivos económicos para combatir la falta de especialistas médicos en Soria no sería una medida efectiva. Lo que hay que ver es qué medidas hay que tomar para incentivar y una, yo creo que es clara, es incentivar económicamente. Si nunca lo han hecho, no saben si van a funcionar o no van a funcionar. Lo que pasa es que es muy cómodo estar dando explicaciones como las que he escuchado yo esta mañana, que son explicaciones de perogrullo. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria planteará en la próxima comisión de Hacienda una serie de medidas dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado municipal. Más de un año después de su apertura y tras conversar con los propios comerciantes han detectado varios fallos de funcionamiento que ahora se están subsanando. Consideran que el parking está mal planteado y piden que su uso se extienda a todo el mercado municipal. Solicitan también que se mejore la señalización tanto dentro como fuera del mercado y que busquen alternativas a la primera planta sin obligar a licitar por ella por completo. Vemos que es necesaria una licitación individual de cada puesto, de cada comercio especializado, en lugar de hacerla conjunta, como pretende el equipo de gobierno, y priorizar sobre todo la apertura de una área de ocio, hostelería, para familias, especialmente para niños, que sea un foco de atracción. Se trata de competir con otros espacios que existen fuera de nuestra ciudad y aquí hay un espacio grande y un espacio que a fecha de hoy y después de un año está totalmente inutilizado. Las heladas de las dos últimas noches han dado un serio aviso a los viñedos de Atauta. Algunas de sus cepas perderán hasta un 50% de la producción, aunque se ha salvado la gran mayoría al tratarse de yemas recién brotadas. Temperaturas de hasta 2 grados bajo cero han provocado en Atauta los primeros daños a las viñas por heladas. Esos primeros brotes, fruto de las altas temperaturas de la semana anterior, han sido los afectados. 13 grados por la noche ha hecho que la planta sienta como que realmente el calor se le viene encima, ha empezado a mover sabia y ha hecho que las yemas adelantaran un poquito su engrosamiento. Tras la evaluación de las primeras horas se pueden ver cepas con algunas yemas sin vida, llegando al 50% de pérdida, pero al estar recién brotadas, en la mayoría de los casos, el daño se considera leve. Veis que esta yema está hueca, esta yema está helada, está negra por dentro. En cambio, todas las que estaban en un estado de guisante o inferior, tamaño guisante o inferior, pues se han salvado. Motivo por el que se debe revisar cada detalle a mano para valorar pérdidas que no llegarán al 20%. 35% en algún caso, así un poco más, pero incluso zonas del valle, como la zona inicial del valle y la zona detrás del valle, eso está 0, 0% helado. Porque como se puede observar en estas cepas, la vegetación más avanzada ha superado esta alada que mantuvo en vilo a esta zona de la provincia de Soria. El Pleno de la Diputación ha respaldado por unanimidad la ampliación de capital de Soria Futuro, sociedad de capital riesgo que ha vivido momentos de incertidumbre, pero que gracias a la entrada de la Junta, mediante el Plan Soria, va a experimentar un nuevo impulso. Su capital social estará en los 3 millones de euros y Caja Rural tendrá el 51% de las acciones. Lo que ha hecho el Pleno hoy es aprobar primero una reducción del valor de las acciones por la salida de la antigua Caja Duelo y luego facultar al presidente para la ampliación de capital de Soria Futuro que llegará a los 3 millones de euros. La Junta entra con un millón y Caja Rural sube su aportación para tener el 51% de las acciones. Soria Futuro tiene como objeto ayudar al establecimiento de empresas y también a las que pasan por dificultades. Lo verdaderamente relevante, insisto, son esos casi 3 millones de euros que hay a disposición de los distintos proyectos que está trabajando Soria Futuro en el entorno de 12-13 proyectos, en análisis con distintas empresas. Hoy no ha habido debate. Todos los grupos han apoyado sin reservas esta nueva andadura de Soria Futuro. Y espero que incluso en los próximos años, no sé si a través de Plan Soria o como sea, este capital se pueda haber incrementado para que la ayuda que podamos echarle a las empresas sea todavía mayor. Ampliado ese capital social que tenemos de casi 3 millones de euros, pues evidentemente se fortalece, se hace más fuerte esa sociedad y esperemos que alguno, al menos de esos 14 proyectos, salgan adelante. Se ha hecho el esfuerzo, se ha buscado ahora solución por medio de Plan Soria, por medio también de la propia diputación y por supuesto con la caja rural ampliando ese capital para obtener más dinero a disposición de todos estos emprendedores o ampliaciones de aquellos que ya están asentados. Rey también ha confirmado que esta semana pueden estar listas las bases de la Junta para la contratación de peones de verano en los ayuntamientos y ha apoyado el proyecto RAIGO, pero ha recordado que no se puede subvencionar al 100% al tratarse de una iniciativa privada empresarial. El Burgo de Osma es la población de la comunidad en la que más ha bajado el paro en los tres últimos años. En este periodo la Villa Episcopal ha reducido prácticamente a la mitad el número de desempleados, llegando a tener actualmente una tasa de desempleo de un 4,2%. Por detrás del Burgo, el Real Sitio de San Ildefonso y Almazán, que se posiciona como la tercera localidad en la que más ha bajado la desocupación en el trienio. La capital aparece en un noveno puesto con una reducción porcentual del paro del 34,12%. La Comisión de Acción Social del Ayuntamiento de Soria aprueba por unanimidad el nuevo plan de infancia y adolescencia. El fin del proyecto es mejorar la vida de este espectro de la población en la ciudad. Para detectar las necesidades han elaborado una encuesta en la que han participado 1.640 niños y 267 familias. El plan contará con una dotación económica de un millón y medio de euros de fondos propios que se ejecutará de manera transversal en diferentes áreas, desde cultura y deporte, pasando por educación y urbanismo. Se trata de un nuevo paso para avanzar en la consecución del sello Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF, cuya resolución se conocerá para el próximo mes de junio. El plan de infancia es para niños de 0 a 14 años, es plan de infancia y adolescencia, y es desde el 2018-2021, con un presupuesto de los cuatro años de un millón, asciende a un millón y medio de euros, que recoge este plan en acciones para la infancia. Piden a las diferentes administraciones la construcción de un centro educativo infantil y de primaria en la zona de Los Royales. La plataforma por la escuela pública se mantiene firme en su reivindicación y ha presentado esta mañana en el ayuntamiento un documento para solicitar la cesión de terrenos públicos para la construcción de este nuevo centro. Documentación que también se ha presentado a la Junta de Castilla y León. Además, anuncian una manifestación para el próximo martes, día 8, con el fin de exigir una derogación del alonce, mayor financiación para la educación pública, más becas para el alumnado y una nueva ley educativa consensuada entre la comunidad docente. El fin de esta movilización es volver un poco a las calles porque la alonce sigue su camino, la farsa de la subcomisión por el pacto educativo, como muchos nos temíamos, no ha servido para nada y los diferentes partidos políticos la han ido abandonando. Los 17 alumnos de tercero de la ESO que cursan la asignatura de economía en el Instituto Virgen del Espino tienen el reto de autofinanciar su viaje de fin de curso. Hoy han conocido de primera mano cómo elaborar un presupuesto y cómo gestionar sus recursos económicos en una clase muy especial. El programa Valores de Futuro, promovido por el BBVA, ha llegado hoy al Instituto Virgen del Espino, donde dos responsables de la entidad bancaria han ofrecido una lección centrada en la gestión responsable de los recursos económicos. El objetivo final es que sean educados de forma responsable en el uso del dinero. Les va a venir muy bien cuando sean adultos, pero que es muy importante adquirirlo cuando son así de pequeños. Un caso práctico basado en la elaboración de un presupuesto ha sido el hilo conductor de esta clase en la que los estudiantes de entre 14 y 15 años han aprendido a clasificar los gastos y los ingresos. El dinero con el que contamos para realizar una actividad, los gastos que están asociados a esa actividad y cuáles son las alternativas disponibles en el momento en el cual los ingresos y los gastos no cuadran. El Centro Educativo reconoce que la actividad contribuye a que estos alumnos conozcan de primera mano el lenguaje económico como herramienta para reforzar su formación. Poner en práctica cosas que les interesan porque al hacer un presupuesto también aprenden a manejar todo lo que son los ingresos, los gastos, clasificarlos. Este proyecto del BBVA comenzó su andadura en el año 2009 y desde entonces ha contribuido a la formación de más de 6 millones y medio de estudiantes en todo el país. Espectáculos, gastronomía, música, exposiciones son parte de las más de 40 actividades que se desarrollarán en Soria hasta el próximo 9 de mayo con motivo de la segunda edición de la Semana Francesa. Ayer el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Capital acogió el acto inaugural de las jornadas. En él participaron miembros del Foro de la Lengua y la Cultura Francesa y quisieron recordar lo que significa la festividad del 2 de mayo, fecha en la que el pueblo madrileño se levantó en armas para rebelarse contra la ocupación francesa de España y expulsar a su ejército. Por ello se buscó una clausura más amable a las jornadas, en concreto el 9 de mayo, con motivo del Día de Europa como símbolo de una confluencia de nuevo entre ambos países. En general, la cultura, la historia, la naturaleza se conozca en Francia y al revés también, porque para tener relaciones se tienen que hacer relaciones de dos lados para que la población aquí conozca mejor también Soria y quizás la parte económica también, no solo la parte cultural, también desarrollar aspectos más económicos para que los lazos sean más fuertes, aún más fuertes. La cantera de Numancia será la protagonista el sábado en el descanso del partido ante el Valladolid. La base numantina ofrecerá al afición los títulos cosechados de esta campaña. Por otro lado, el primer equipo se ha ejercitado hoy en una sesión de recuperación. Ripa ha entrenado con el resto de sus compañeros y va cogiendo ritmo tras mes y medio parado. De Amanca, con problemas en el aductor, sigue entre algodones y Alberto Escasi está descartado para los próximos partidos. Alberto Escasi sintió molestias en los últimos minutos del encuentro ante el Oviedo. El malagueño se sometió ayer a una resonancia que determinó que sufre una microrrotura en el bíceps femoral, por lo que será baja para los partidos ante Valladolid y Lorca. Esta cosa tiene el fútbol, que hay veces que cuando mejor está es cuando vienen los palos y bueno, nada, gracias a Dios tampoco es algo muy grave un par de semanitas y a descansar. El que sí estará disponible para Yagoba Arrasate es Higinio, aunque no se perfila como titular. El murciano defendió durante temporada y media la camiseta del Valladolid B. Aunque disputó algún amistoso con el primer equipo, no llegó a debutar en competición oficial. Es un partido emocionante, la verdad, por lo que nos jugamos, más que por mi pasado. Estuve allí muy a gusto, es un club que quiero mucho, que admiro y que respeto, porque es un gran club, una gran afición, pero bueno, es un partido muy emocionante que nos jugamos los dos mucho. De delantero a delantero, Higinio ve al pichichi de la categoría a Jaime Mata, que ha anotado ya 26 goles como la principal amenaza del equipo blanquivioleta. Está haciendo un año espectacular y la verdad que no sé los goles que llevan, si son 20 y largos, y la verdad que está haciendo un año muy bueno, muy bueno. Tiene un 11, bueno, un 11, tiene una plantilla muy amplia, muy potente, y tiene muy buenos jugadores y sabremos contrarrestarlos aquí en casa, en Los Pajaritos. La fragilidad defensiva de un Valladolid, al que le cuesta dejar su portería a cero, es el principal punto débil del equipo de Sergio González. El Real Valladolid sigue también con la preparación de un encuentro que para ellos es una auténtica final. Saben de la dificultad de sumar en Los Pajaritos, pero son conscientes de que solo les vale la victoria para engancharse de nuevo al tren del playoff. Saben que nosotros vamos con muchísimas ganas, saben que nosotros somos un equipo que, como lo que el último partido fuera de casa dimos un nivel muy alto, porque no vamos a tener que dar esa misma versión, vamos a plantear un partido muy difícil, ellos saben que el partido si lo quieren ganar van a tener que trabajarlo mucho, también tenemos el típico, que dos partidos que ganan en casa son complicados seguidos, vamos a ver si de vez en cuando ese factor un poco de menos suerte que estamos teniendo El Río Duero Soria deja ya puesta su primera piedra para la próxima temporada. Manuel Sevillano ha confirmado que continuará con las labores de entrenador y jugador. Ahora intentará volver a tener una plantilla competitiva en la que todo hace indicar que no estará Gerard Osorio. Manuel Sevillano continuará una temporada más como entrenador y jugador del Río Duero Soria. La idea es que continúe de jugar entrenador, que todo siga más o menos como ha sido hasta ahora y a partir de ahí es planificar plantilla para el año que viene. Una decisión que toma al considerar quién puede dar el nivel y compaginar ambos cargos siendo lo mejor para el equipo. El nivel que estaba dando era para poder seguir compitiendo, entonces de momento lo alargamos, no te sé decir cuánto porque no sé si el año que viene me costará más o menos, pero mientras yo me vea que estoy al nivel y que puedo jugar, que ya no soy una molestia más que una ayuda, ahí me echaría a un lado. Ahora ya comienza con la difícil tarea de volver a tener un equipo competitivo en el que espera no tener que cambiar demasiadas piezas. La idea es cambiar, me gustaría como mucho, tres jugadores. Más de ahí no movernos mucho más porque eso haría mantener el mismo bloque y ahora una plantilla larga con mucho banquillo que se entrenaba muy bien. Una salida que parece muy probable es la de Gerard Osorio. Si el máximo motor de la liga es un año perfecto para él si quiere buscar opciones mejores o incluso extranjero, entonces supongo que estirar lo máximo que pueda el encontrar una opción muy buena o algo que le guste mucho. Por lo tanto, la primera tarea para el entrenador celeste será encontrar un nuevo opuesto si, como todo parece, el jugador catalán abandona el equipo. José Luis Gómez Miranda fue el gran protagonista ayer en la Titán de Ser al imponerse en la cuarta etapa tras realizar una épica escapada y aventajar en casi cuatro minutos a su perseguidor. El ciclista burgense participó un año más en Marruecos en la considerada como Dakar de las bicicletas de montaña, una de las pruebas más duras del calendario internacional. En la pasada edición también con victorias parciales, Selú quedó en sexta posición de general y el reto en esta ocasión es mejorarlo. La prueba finaliza mañana viernes. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Y repasamos a continuación la información de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay Por las comarcas más al este, en las cercanías del Moncayo, el día amanecerá con algunas nubes que irán desapareciendo con el paso de las horas. Valores entre 4 grados de mínima y 13 de máxima. En tierras altas, cielo poco nubosos durante todo el día. En este caso hará frío por la mañana, cuando el termómetro bajará a 0 grados. Las máximas se estabilizarán en el entorno de los 11. Por las comarcas situadas en el centro de la provincia, el cielo estará completamente despejado a lo largo de toda la jornada. En la zona de Pinares, por la mañana podría darse alguna precipitación de carácter débil. Ya por la tarde dominarán los intervalos nubosos. Valores entre 1 y 11 grados. En las zonas de la Ribera del Duero y el Burgodiosma apenas se divisarán nubes. Las temperaturas tampoco variedan demasiado respecto a las comarcas centrales de la provincia, con máximas que podrían alcanzar los 15 grados. Un poco más de nubosidad habrá por Berlanga de Duero y Almazán, aunque en este caso los valores aún serán ligeramente más altos, hasta los 16 grados. Por cierto, en las comarcas más al sur, los tiro poco nubosos serán también dominantes con máximas que se situarán sobre los 17 grados y mínimas también en 3. Las temperaturas, por lo tanto, de las que todo el mundo está pendiente, seguirán escalando muy lentamente para mañana, apenas un par de grados respecto a hoy. Ya el sábado, la principal variación se dará en las máximas que ascenderán hasta el entorno de los 20 grados. El domingo, con riesgo de lluvias, llegarán hasta los 23 con mínimas de entre 6 y 7 grados. El Banco de Alimentos de Soria sigue sumando víveres para quienes más lo necesitan. Esta mañana recibía media tonelada de alimentos no perecederos gracias al mecenazgo del Virrey Palafós de la colaboración de sus proveedores. Además de los 500 kilos, el restaurante burgense ha hecho entrega de la recaudación monetaria conseguida durante las jornadas gastronómicas de La Matanza que asciende a los 600 euros. Por otro lado, se han conseguido algo más de 200 euros de un operador telefónico por el envío de mensajes de textos solidarios. En lo que va de año, el Banco de Alimentos ha recibido 66.500 kilos de comida. Satisfechos y contentos de que la solidaridad sigue funcionando en nuestra provincia de Soria y sí, anunciaros y también un poquito que el número de desfavorecidos desciende un poco, un poco, estamos hablando de un 3, 3,2% lo que está disminuyendo, pero bueno, eso siempre también es agradable y como yo siempre digo, aunque sea una utopía, ojalá un día tengamos que hacer cerrar el Banco de Alimentos. Con esa buena noticia dejamos hoy nuestro tiempo de información. Muchas gracias por su compañía y que tengan un buen día.